César Rincón, Rogelio de la Sicilia, un costarricense y un colombiano, llegaron conmigo a que yo dijera cosas falsas con tal de que mi señora saliera de prisión. Entonces, como me negué, entonces se fueron con ella y nuevamente a decirle que a mí me iban a dar 1.500 años y que declarara contra mí. Ella está estando en estado de gestación y los testigos que tienen ellos, no sé por qué tanto los encubren teniéndole lentes, barbas y cuanta cosa, si sabemos que el testigo B se llama Edwin Roderico Matías Rodríguez, el otro testigo, el C, es Danilo Zúñiga, también trabajador. Entonces, la payasada que ellos están haciendo y como me mandaron a decir que presionados por las sicigas que están hablando. Entonces, realmente es una farsa lo que están haciendo y por eso es que sin palabras venimos mostrándoles a ustedes lo que es esto, que realmente es un crimen de estado. Y no sé por qué los guatemaltecos, sin palabras, venimos mostrándoles a ustedes lo que es esto, que realmente es un crimen de estado. Y no sé por qué los guatemaltecos vivimos en la falsedad de esta institución, porque realmente nadie tiene el valor de hablar de ellos, pero como a mí sí me sucedió que llegaron conmigo a que dijera cosas falsas, entonces por esa razón es que estoy acá demostrando realmente que en lo personal yo no les tengo miedo y no me interesa que puedan hacer, no me interesa que solamente que si vinieron a este país que trabajen con la verdad y no con falsedad, porque a base de mentiras, a base de engaños, es que todos esos colaboradores que ellos tienen, están hablando cosas que ellos dicen. ¿Cómo es posible que un colaborador estuvo a dos metros y en dos metros no les sucedió nada? ¿La comunicación que dice que tuvo con estas personas que le mandaron a decir, dice usted? ¿Con quién le mandaron a decir que fueron manipulados de las instituciones? Usted sabe que todo, en base de los penales, siempre hay visita, ¿verdad? Y ellos, a base de visitas, es que ellos vienen y le mandan las razones a uno. ¿Y a quién cree usted que se están tratando de cubrir Cicigo porque hace este...? ¿Con quién le mandaron a decir que fueron manipulados de las instituciones? Usted sabe que todo, en base de los penales, siempre hay visita, ¿verdad? Y ellos, a base de visitas, es que ellos vienen y le mandan las razones a uno. ¿Y a quién cree usted que se están tratando de cubrir Cicigo porque hace este tipo de señalamientos? Esto es el comienzo, es el comienzo y falta mucho, falta mucho, falta realmente que ellos... que salga a luz todo lo que realmente ellos quieren ocultar. Y detrás de esto, pues, el Estado. Bueno, porque no es creíble, no es creíble que con una granada, que con dos armas se haya podido tocar a una persona que tenía 90... y tres anillos de seguridad, 90 personas al cargo de su seguridad, entonces, no es creíble, eso no es creíble jamás. Y otra de las cosas, por eso es que, les digo esto porque el comisionado Iván Velázquez sale hablando de que las armas están en un costal. Es vergonzoso, vergonzoso, que un comisionado, a estas alturas, un año y resto de sucedido, empabó en las cosas, diga que las armas están en un costal. Es vergonzoso, vergonzoso, que un comisionado, a estas alturas, un año y resto de sucedido, empabó en las cosas, diga que las armas están en un costal y que no han sido encontradas. Es vergonzoso, habiendo hecho más de 100 requisas en un sector 9 y en toda la granja. Entonces, ¿dónde están sus superagentes? Ahí pueden notar ustedes que ellos todo lo que hacen, lo hacen a base de mentiras. A base, agarran a los testigos. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron. Cuando yo estaba en F1, llegaron y me dijeron, mire, si usted se declara narcotraficante, nosotros sacamos libre a su señora, así. Entonces, ellos son una farsa en el país, porque a mí me lo hicieron. No obstante, me dan cinco nombres, un colombiano, un panameño, un costarricense, un mexicano y un americano. Que al declararme yo narcotraficante, personas que yo no conozco, ellos querían que yo hablara de ellos, o sea, que como los nombres dijera yo, mire, el de Colombia me distribuye la droga a mí, el de Costa Rica la recibe, el de Panamá otro, el de México la compra y otras pasos, y de Estados Unidos es el destino final. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo? Algo, que en realidad son personas que yo no conozco. Que al declararme yo narcotraficante, personas que yo no conozco, ellos querían que yo hablara de ellos, o sea, que como los nombres dijera yo, mire, yo otra, el de Colombia me distribuye la droga a mí, el de Costa Rica la recibe, el de Panamá otro, el de México la compra y otras pasos, y de Estados Unidos es el destino final. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo? Algo, que en realidad son personas que yo no conozco. Entonces, como me negué, se van con mi esposa, y allá ya le dicen, mire, a su esposo le van a dar mil quinientos años. Hable, diga, póngale el dedo, señálelo. Entonces, ¿por qué lo hacen a base de mentiras? Mire, porque viene hoy su compañero con... ¿Por qué lo hacen a base de mentiras? ¿Por qué lo hacen a base de mentiras?